Hola, soy María Belén Aguirre y en esta oportunidad leeré para Biblioteca Parlante Haroldo Conti y su fonoteca transgresora a través de nuestra poemática del Cine ABC Las vestiduras peligrosas, un cuento de Silvina Ocampo. Bueno, con este cuento les envío un fortísimo abrazo, les mandamos un gran abrazo y esperamos que lo disfruten. Agradezco también al artista visual Ángel Allen por ese pesísimo retrato. Muchas gracias Ángel, siempre estás muy presente y quería agradecerlo públicamente. Muchas gracias, te mando un especialísimo abrazo. Bueno, los dejo con Silvina Ocampo. Las vestiduras peligrosas. Lloro como una magdalena cuando pienso en la artemia, que era la sabiduría en persona cuando charlábamos. Podía ser buenísima, pero hay bondades que matan, como decía mi tía Lucy. Lo peor es que, por más que trate, no puedo describirla sin quitarle algo de su gracia. Me decía, piluca, hacerme un vestido peligroso. Era ociosa y dicen que la ociosidad es la madre de todos los vicios. A pesar de eso, hacía cada dibujo que lo dejaba a un obisco. Caras que parecía que hablaban, sin contar cualquier perfil del lado derecho que es tan difícil. Paisaje con fogatas que daba miedo que incendiaran la casa cuando uno los miraba. Pero lo que hacía mejor era dibujar vestidos. Yo tenía que copiarlos después. Esa era la macana. Porque la niña vivía para estar bien vestida y arreglada. La vida se resumía para ella en vestirse y perfumarse. Enseguida me decía chau y ningún lebrel la alcanzaba. ¿Cuántas personas menos buenas que ella hay en el mundo que están todo el día en la iglesia rezando? Yo había trabajado de pantalonera antes de conocerla y no de modista, como le dije. De modo que estaba en ascuas cada vez que tenía que hacerle un vestido. Perdí mi empleo de pantalonera porque no tuve paciencia con un cliente asqueroso al que le probé un pantalón. Resulta que el pantalón era largo de tiro y había que prender con alfileres sobre el cliente el género que sobraba. Siendo poco delicado para una niña de 20 años manipular el género del pantalón en la entrepierna para poner los alfileres, me puse nerviosa. El bigotudo, porque era un bigotudo, frente al espejo miraba su bragueta y sonreía. Cuando coloqué los alfileres, la primera vez me dijo, tome un poco más, vamos, con aire puerco. Le obedecí y volvió a decirme con el mismo tono riéndose, un poco más, niña, ¿no ve que me sobra género? Mientras hablaba, se le formó una protuberancia que estorbaba el manejo de los alfileres. Entonces, de rabia, agarré la almohadilla y se la tiré por la cara. La patrona no me lo perdonó y me despidió en el acto diciendo que yo era una malpensada y que la protuberancia se debía al pantalón que estaba mal cortado. Soy una mujer seria y siempre lo fui. La señorita Artemia me tomó por el diario. Yo, acudí a su casa con la cédula. Enseguida simpatizamos y le dije que me llamara por el sobrenombre, que es Piluca, y no por el nombre, que es Régula. Iba a su casa tres veces por semana para coser. Siempre me invitaba a tomar un cafecito o una tacita de té con medialunas. Yo perdía horas de trabajo. ¿Qué más quería? Si yo hubiera sido una cualquiera, ¿qué más quería? Pero siendo como soy, me daba no sé qué. A pesar de la repugnancia que siento por algunas ricachonas, ella nunca me impresionó mal. Dicen que estaba enamorada. Sobre su mesa de luz, pegada al velador, tenía una fotografía del novio que era un mocoso. Tenía que serlo para dejarla salir con semejantes vestidos. Pronto me di cuenta de que ese mocoso la había abandonado, porque los novios vienen siempre de visita y él nunca. El amor es ciego. Le tomé cariño y bueno, ¿qué hay de malo? Hubo una enorme ventana lo ofrecía el cielo a mis ojos. Una regia máquina de coser eléctrica estaba a mi disposición. Un maniquí rosado traído de París, que daba ganas de comerlo. Una tijera grandota que parecía de plata. Un millón de carreteles de sedalina de todos colores. Agujas preciosas, alfileres importados. Los centímetros, que eran un amor, brillaban en el cuarto de costura. Una habitación con sus utensilios de trabajo no parece nada, pero es todo en la vida de una mujer honrada. Hay bondades que matan, como dije anteriormente. Son como una pistola al pecho, para obligarle a uno a hacer lo que no quiere. Piluca, hágame este vestido para mañana. Piluquita, aquí está el género y el modelo, rogaba la artemia. Pero niña, no tengo tiempo. Yo sé que lo vas a hacer en un cerrar y abrir de ojos. Manos a la obra. Yo exclamaba sin saber por qué y me ponía a trabajar. Me tenía dominada. A veces yo trabajaba hasta las cinco de la mañana, con los ojos desteñidos por la luz, para concluir pronto. El lirio de la Patagonia me ayudaba. Llevaba siempre su estampita en mi bolsillo. La señorita artemia era perezosa. No es mal que lo sea el que puede, pero dicen que la ociosidad es madre de todos los vicios y a mí me atemorizan los vicios. Sin embargo, para algo no era perezosa. Ella dibujaba de su propia idea sus vestidos, ya lo dije, para que yo se los copiara. No crean que esto era fácil. Con un molde yo cortaba cualquier vestido, pero sacar de un dibujo el vestido es harina de otro costal. Lloré gotas de sangre. Ahí empezó mi desventura. Los vestidos eran por demás extravagantes. A veces ella misma pintaba las telas, que en general eran livianas y rosadas. El jumper de terciopelo. El único de terciopelo que le hice tenía un gran escote por donde me explicó que se asomaría una blusa de organza que cubriría sus pechos. Varias veces le recordé después de terminarle el jumper que tenía que comprar la organza para hacerle la blusa. El día que se le antojó estrenar el jumper no estaba hecha la blusa. Resolvió contra viento y marea ponérselo. Parecía una reina. Si no hubiera sido por los pechos que con pezón y todo se veían como en una compotera dentro del escote. ¡Mamma mía! La acompañé hasta la puerta de calle y después hasta la plaza. Allí me despedí de ella. No pude menos que admirar la silueta envuelta en el hermoso forro negro de terciopelo que a regañadientes yo le había cortado y cosido. ¡Qué extravagancia! Al día siguiente cuando la vi estaba demacrada. Tomó el diario bruscamente y me leyó una noticia de Budapest llorando. Una muchacha había sido violada por una patota de jóvenes que la dejaron inanimada tendida y desgarrada en el suelo. La muchacha llevaba puesto un jumper de terciopelo con un escote provocativo que dejaba sus pechos enteramente descubiertos. La artemia lloraba como si se hubiera tratado de una parienta o de una amiguita o de su madre. Yo le pregunté por qué lloraba. ¿Qué podía importarle de una muchacha de Budapest que no había conocido? ¡Qué sensibilidad! debió de sucederme a mí me contestó enjugándose las lágrimas pero niña está bien que sea buena le dije pero no hasta el punto de querer sacrificarse por la humanidad es horrible que esto haya pasado comprenda que es mi jumper el que llevaba esa mujer el jumper que yo dibujé el que me quedaba bien a mí no comprendí me ruborice y sin decirle nada salí del cuarto para tomar una tacita de tilo al día siguiente volvió con el dibujo de un vestido no menos extravagante para que se lo copiara fruncí el ceño y exclamé involuntariamente Dios mío Virgen Santísima ¿qué tiene de malo? me dijo fulminándome con la mirada y como yo no contestaba prosiguió ¿para qué tenemos un hermoso cuerpo? ¿no es para mostrarlo acaso? le dije que tenía razón aunque no lo pensara porque soy educada muy a la antigua y antes de ponerme un vestido transparente con todo al aire me muero usted es una santulona pero no hay derecho de imponerle sus ideas a los demás fui educada así y ya es tarde para cambiarme yo me eduqué a mí misma y no es tarde para cambiarme pero no voy a cambiar ayúdeme entonces me dijo el vestido que había dibujado era más indecente que el anterior era todo de asa negra con pinturas hechas a mano pinturas muy delicadas que parecían reales como el fuego de las fogatas y los perfiles las pinturas representaban sólo manos y pies perfectamente dibujados y en diferentes posturas manos con anillos y sin anillos al menor movimiento de la gaza las manos y los pies parecían acariciar el aire cuando terminé el vestido y se lo probó me ruboricé la artemia se complacía frente al espejo viendo el movimiento de las manos pintadas sobre su cuerpo que se transparentaba a través de la gaza le pregunté ¿cómo le hago el viso? su abuela me contestó ¿no sabe que se usa sin viso? usted vieja está muy anticuada esa noche salió a las dos de la mañana como era el mes de enero y hacía calor no se puso un abrigo ni un yal para cubrirse con temor la vi alejarse y no dormí en toda la santa noche al día siguiente la encontré malhumorada frente al desayuno tomó el diario en una mano mientras con la otra bebía el café con leche me leyó una noticia en Tokio en un suburbio una patota de jóvenes había violado a una muchacha a las tres de la mañana el vestido provocativo que la muchacha llevaba era transparente y con manos y pies pintados la artemia se echó a llorar y yo traté de consolarla no puedo hacer nada en el mundo sin que otras mujeres me copien exclamó sacudiendo la cabeza pero niña no diga esas cosas son unas copionas y las copionas son las que tienen éxito ¿qué éxito es ese? no es nada de envidiar no me entiende regula llámeme piluca y no se enoje el siguiente vestido me sacó canas verdes era de tula azul con pinturas de color de carne que representaban figuras de hombres y mujeres desnudos al moverse todos esos cuerpos representaban una orgía que ni en el cine se habrá visto yo regula portinari metida en esas no parecía posible durante una semana cosí temblando la túnica pintada con lúbricas imágenes pero no sabía los efectos que sobre el cuerpo de la artemia podían producir rebajé cinco kilos cosiendo ese dichoso vestido rompí varias agujas de puro nerviosa aquel cuarto de costura era un tendal de géneros mal aprovechados senos piernas brazos cuellos de tul llenaban el piso felizmente la noche del estreno del vestido hubo un apagón en la cuadra y nadie vio salir a la artemia de casa cubierta de esa orgía de cuerpos que se agitaban al menor movimiento le previne va a tener frío niña lleve un abrigo qué frío puedo tener en el auto con calefacción era pleno invierno pero la niña no sentía frío al día siguiente nada nuevo auguraba su rostro otra vez leyendo el diario sorprendió una noticia que le impresionó a tal punto que tuve que prepararle una taza de tilo en oklahoma una muchacha salió a la calle con un vestido tan indecente que la ciudad entera la repudió y un grupo de jóvenes para ultrajarla la violó el vestido era de tul y llevaba pintados cuerpos desnudos que en el movimiento parecían abrazarse lúbricamente me dio pena y horror la perversidad del mundo aconsejé a la artemia que se vistiera con pantalón oscuro y camisa de hombre una vestimenta sobria que nadie podía copiarle porque todas las jóvenes la llevaban en mala hora me escuchó con suma facilidad y rapidez le hice el pantalón y una camisa cuadros que corté y cosí en dos patadas verla así vestida de muchachito me encantó porque con esa figurita ¿a quién no le queda bien el pantalón? cuando salió de casa me abrazó como nunca lo había hecho tal vez pensó que no volvería a verme cuando fui a mi trabajo a la mañana siguiente un coche patrullero de la policía estaba estacionado frente a la puerta ese silencio esa luz cruel de la mañana me anunciaron algo horrible que después supe y leí en los diarios una patota una patota de jóvenes amorales violaron a la artemia a las tres de la mañana en una calle oscura y después la acuchillaron por tramposa hoy te pusiste tu vestido el prohibido voz inconsciente tan decente desmedida desmedida tu figura se la lleva a la calle ese farol y en la esquina te espero desmedida inconsciente sin alivio te doy mi nombre verdadero te prometo el mundo entero te acuno mi ahueco te dejo seguir hoy te pusiste tu vestido el prohibido voz inconsciente tan decente desmedida con cada movimiento de peinas las frases se escuchan los rumores pero no le hace caso detenida un instante sin medida te doy mi nombre verdadero te prometo mi consuelo te acuno mi ahueco te dejo te dejo hoy te pusiste tu vestido el prohibido te doy mi nombre verdadero te prometo te prometo el mundo entero te acuno mi ahueco te dejo seguir hoy te pusiste tu vestido el prohibido me ahueco te doy mi ahueco te dejo Gracias por ver el video